y es lo más fácil, ser empleado público pero esto tenemos un problema grande el Frente Amplio cuando empezó el Uruguay tenía 230.000 empleados públicos y hoy tenemos 300.000 empleados públicos el costo del Estado y somos los mismos 3 millones ¿qué ha pasado? y cuando la tecnología al contrario suprime trabajo y nosotros pusimos 70.000 empleados públicos más ¿saben cuánto le cuesta al país? le cuesta mil millones de dólares por año ¿y cómo hace para sustentar eso? nos pone más impuestos porque después nos dan los números y claro que tiene que hacer un ajuste entonces pone más impuestos y pone el impuesto al que trabaja y entonces estamos complicando el trabajo cuando al revés tenemos que fomentar el trabajo ¿no te parece? o sea, vamos contra manos entonces nosotros impusimos en la campaña dos palabras, despilfarro y gestión y hoy usa muchos políticos y bueno, primero es en hablar que Ancap había pasado de haber 200 millones de dólares a de haber 2.200 millones de dólares en 9 años que Ancap se estaban deudando en 200 millones de dólares por año y nadie advirtió eso y no decían que no y que estaban mintiendo después Astori salió a decir ¿era cierto? no, todavía reconocí algunas cosas bueno, eso, lo de los empleados públicos, en fin lo reconoce tarde siempre pero lo reconoce, es bueno que lo reconozca esto es como el cuento ¿no? yo voy por la carretera y siento en la radio que dice viene uno contra mano y el que viene contra mano dice no, vienen como 100 contra manos ese cuento lo saben todos y todos los economistas decían el país no va a crecer y el hombre decía no, entonces en base a eso hacen un presupuesto que tienen que corregir en base a malos cálculos estamos pasando una situación relativamente mejor o sea, estábamos hace 8 meses se veía una tormenta de la cual era muy difícil imaginar como se lo diga y ahora se dejó y se dejó la tormenta Argentina ustedes acá en Paisantil también lo habíamos hablado como lo decía antes que me lo han dicho Argentina cara lo tiene muy bien a Uruguay claro con Argentina abajo de 15 pesos por dólar aún cuando llegue a fin de año 16 con la inflación que van a tener va a ser la mejor temporada turística de la historia para Uruguay sí, sí Brasil fenómeno pero acá a 3,25 reales hace 6 meses estaba en 4,25 también aflojó a esta altura del año todo el mundo esperaba que las tasas de interés de Estados Unidos hubieran pegado algún saltito más y no lo han pegado y no lo van a pegar por un rato entonces una tormenta despiadada en la que estábamos con piloto automático además cambiaron dos cosas se sacó el piloto automático y se empezaron a hacer ajustes fiscales sucesivas y la tormenta se disipó bastante entonces no es que esté tan 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 como ya como estuvo y ahora bueno se hace un nuevo pronóstico de crecimiento para el resto del periodo ayer Mario Bargara con la sinceridad que lo caracteriza dijo no pero si no llegamos a crecer a tasas decentes va a haber que seguir haciendo ajustes es precisamente lo que dijo el año pasado hicieron un pronóstico de crecimiento a tasas decentes que no se dieron y hubo que hacer más ajustes que no se dieron